Hola Capricornio, hoy es viernes 25 de enero de 2019 y hoy procura salir de casa. Si estás soltero o soltera, existen muchas probabilidades de que conozcas a quien pueda cambiar tu vida, pero ten cuidado si te promete un compromiso serio de la noche a la mañana. Averigua ya que podría estar mintiendo. Los capricornianos como tú que disfrutéis de una buena relación estable, debéis aprovechar este ciclo para planificar mejor este fin de semana. Lo más íntimo posible. En tu trabajo también se puede acercar a alguien con intenciones íntimas extrañas, así que evítalo. Podría causarte problemas. Estás a punto de recibir un dinero ahora o hacia finales de esta etapa, pero te sacará de una dificultad legal o de una dificultad meramente económica. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud está muy bien aspectada, aunque debido a ciertas posiciones planetarias en este viernes, podrías estar algo ansioso o ansiosa en horas de la mañana y preocuparte en exceso por cosas que no puedes resolver, las cuales tendrían un efecto negativo si no las apartas debidamente. En cuanto al trabajo, te encuentras en los portales de movimientos clave. Los aspectos astrales que ahora están presentándose en tu sector laboral influirán en tres, deberás desplazarte, moverte de lugar o explorar nuevos lugares donde puedas desempeñar tu oficio o profesión. En cuanto a la economía, presta mayor atención a tus corazonadas e intuiciones. Un sueño revelador o una carta que llega a tus manos te pondrá en la pista de un descubrimiento que puede darte dinero. Tal vez se trate de algún objeto perdido hace tiempo o de un artículo antiguo el cual haya adquirido un gran valor reciente, así que por consultarlo no se pierde nada. En cuanto al amor, ante una desilusión amorosa pasada, te sentirás tentado o tentada a rumbear tus desgracias, llorar y quedarte sumido o sumida en una depresión. Nada de eso te devolverá el amor perdido, sino más bien ahondará en tu dolor. Este es el día de sacar adelante tu vida sentimental. Y sobre todo, si tienes pareja, no te centres en las cosas negativas, intenta fijarte en lo positivo. En cuanto a si estás soltero o soltera, sobre todo, y no estás viviendo esa situación de negatividad, disfruta de cada instante y disfruta de lo que te he comentado al principio, la capacidad de conocer a alguien ya muy pronto. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, tranquila y calmada, por lo tanto te hará sentir muy muy bien. La situación positiva que tienes que potenciar es tu capacidad de hacerte entender, de dialogar abiertamente. En negativo, ten cuidado con lanzarte a una nueva aventura arriesgada con alguien recientemente conocido. Y también debes evitar las actitudes tercas y dominantes, que a veces, aunque tú tienes muy buena intención, porque tu intención es esa, ayudar a los demás, a veces pueden tomarte un poquito el pelo y que te vengas arriba en algún tipo de actitud intensa. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy va a ser un día muy productivo, como casi todos, pero hoy vas a tener una sensibilidad especial para captar conceptos diferentes, cosas más creativas, cosas distintas. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes poder, establecimiento de nuevas metas y también camino firme hacia el éxito si os lo proponéis. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes estabilidad, diversión y alegría. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes armonía, pero también con un toque picante, con un toque divertido. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día Capricornio. Hasta mañana.